hola soy daniel painemilu chef chocolatero y hoy junto a newcover vamos a realizar esta exquisita receta de trufas veganas realizadas con cremonela vegana y sin azúcar y chocolate bitter al 60% de cacao certificado sin gluten vegano y sin azúcar pero antes de ir con la receta no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales ahora en el lateral de nuestra caja viene un código qr para que puedas escanear y acceder a toda la información de nuestra variedad de chocolates con porcentaje de cacao los atributos usos y manejos puedes acceder también a nuestra página web y redes sociales vamos para esto pelar nuestros plátanos y siempre tener un bowl listo para poder empezar a molerlos y comenzamos a moler plátano nos va a ayudar a que tenga un poco de consistencia en nuestra trufa y además va a aportar un poco de humedad sí ahora una vez que el plátano ya esté molido vamos a agregar de 1 a 2 cucharadas de cacao en polvo esto va a depender de qué tan intenso lo queramos así también vamos a agregar galleta molida esto también tenemos que ir midiendo ya que más que como medidas exactas lo que necesitamos es ver la textura de nuestra trufa para que no se nos facilite bolearla más tarde ahora vamos a proceder a agregar un poco de cremonela para darle este sabor a avellana y aumentar el sabor a cacao dentro de nuestra receta y además darle un poco de textura cortamos y ahora procedemos a mezclar muy bien bueno una vez amasada nuestra nuestra trufa ahora buscamos esta textura cierto que no se nos peguen los guantes y podemos bolearla sin que se pierda su forma vamos a pesar alrededor de unos 15 a 20 gramos y una vez boleada la vamos a dejar de reposo en un papel mantequilla para posteriormente luego de templar bañarla en chocolate una vez nuestras bolitas listas vamos a proceder a refrigerar por alrededor de 10 minutos ahora vamos a proceder a fundir nuestro chocolate en el cover y entonces una vez que nuestra agua hierve nosotros retiramos del fuego y procedemos a sentar nuestro bowl encima sin que el agua toque el fondo del bowl y empezamos a fundir bueno una vez que nuestro chocolate ya está completamente fundido y entre los 45 a 50 grados celsius estamos listos para comenzar a templar siempre una vez que utilicen el baño maría retiren el agua lo más lejos posible de nuestra mesa de trabajo y secamos muy bien nuestro bowl perfecto nos vamos con dos tercios de nuestro chocolate a nuestra mesa de trabajo cortamos y lo que nos queda en el bowl lo juntamos para que no pierda mucho su temperatura y comenzamos a templar una vez que alcanzamos los 28 grados procedemos a llevar a nuestro bowl cierto siempre siendo una línea cortando nuestro chocolate y llevando nuestro bowl cuidadosamente sin mancharnos sin dejar nada sucio para posteriormente poder volver a trabajar en esta misma mesa de trabajo recuerden que la temperatura final es entre los 30 a 31 grados en el caso del chocolate bitter y aquí cumplimos perfectamente la temperatura ahora vamos a traer nuestras trufas para comenzar a bañarlas en chocolate bueno retiramos nuestras trufas del refrigerador y si ustedes se habrán fijado que anteriormente quedaron algunas puntitas en nuestras trufas vamos a proceder a bolearlas levemente sin agregar mucho calor de nuestras manos para que queden completamente lisas ahora con mucho cuidado vamos a comenzar el bañado de nuestras trufas en nuestro chocolate bitter sobre un papel mantequilla disponemos nuestra trufa para el posterior reposo después. Chiquitito agne daguerrido oggi llega y carbohydrates y cambiando ve Ajá y y también y y y y y y y Una vez listas nuestras trufas bañadas en chocolate Vamos a proceder a refrigerar por alrededor de 10 a 15 minutos O hasta que éstas se despeguen solas del papel mantequilla Y así quedaron nuestras trufas veganas Ambos realizados junto con nuestra cremonela y chocolate al 60% de cacao Veganos, sin gluten y sin azúcar Y me despido, soy Daniel Painemilu, chef chocolatero de NewCover Chocolate No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita NewCover Tradición Suiza